Este es el posible once de la selección uruguaya en la Copa América 2024. El golero será Sergio Rochet. El arquero del Inter de Porto Alegre llegará con 31 años. En el lateral izquierdo estará Matías Olivera. El defensor del Napoli llegará con 26 años. El primer central será José Magiménez. El histórico defensor charrúa llegará con 29 años. Su compañero de saga será Sebastián Cáceres. El jugador del América llegará con 24 años. Por el lateral derecho se encontrará Ronald Araujo. El jugador blaugrana llegaría con 25 años. El mediocampo estará formado por Rodrigo Bentancur. El jugador del Tottenham cumplirá 27 años durante la Copa. Manuel Ugarte, el joven mediocampista, llegaría con 23 años. Federico Valverde, el pajarito, llegará con 25 años. Por la banda izquierda estará Nicolás de la Cruz. El nuevo jugador del Flamengo llegará con 27 años.